El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el Grupo SPRI. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. El nodo de materiales avanzados nace con el objetivo de transferir conocimiento y tecnología a las empresas vascas, especialmente a las pymes, a través de servicios avanzados y conocimiento especializado. En un mercado cada vez más globalizado y competitivo, la utilización de nuevos materiales y sus procesos asociados permite a las empresas vascas ofrecer nuevos productos más eficientes, más duraderos y más sostenibles. El nodo de materiales avanzados se compone de más de 65 activos distribuidos en más de 15 agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación que se unen para dar servicio conjuntamente en cuestiones relacionadas con el diseño, prototipado y escalado. El nodo de materiales ofrece a la industria vasca la posibilidad de acercarse y experimentar con nuevos materiales, sus procesos asociados, nuevas tecnologías de unión y tratamientos y recubrimientos superficiales. Desde el nodo respondemos a las necesidades de empresas de sectores de alto impacto en la economía vasca, como son la automoción, la aeronáutica, la energía o la máquina herramienta. Desde estos sectores nos vienen empresas con problemáticas muy variadas, como la de obtener piezas más ligeras o más resistentes o de una mayor durabilidad en ambientes hostiles, o que su proceso de producción sea más eficiente, tanto en términos energéticos o en términos de utilización de menos material. Otro ejemplo es el caso de una empresa que quiere desarrollar soluciones antimicrobianas para las superficies de sus piezas y en las que se están evaluando la posibilidad de hacer tratamientos superficiales láser y recubrimientos por vía húmeda. Desde el nodo trabajamos mano a mano con las empresas, ofreciendo soluciones que van desde el diseño hasta la prueba de concepto. En los servicios de diseño se evalúan las especificaciones técnicas y se ofrecen las soluciones adecuadas en términos de materiales o de procesos productivos. Los servicios de experimentación y prototipado conducen a la obtención de una prueba de concepto de las piezas que se quieren producir. Los presupuestos de los proyectos pueden oscilar entre los 3.000 y los 20.000 euros y los plazos de ejecución de las pocas semanas, dos o tres semanas a los pocos meses, en función del alcance de los proyectos a abordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!